¡Bienvenidos a un Gartiphone con los panos! Estamos con Emi, Azu, Capley, Alexi y el rabillazo ¡Uy! Casi todas las panas reunidas menos RAM para jugar al Gartiphone Esta vez los vamos a presentar con un tremendísimo artista, ¿ok? Yo, el servidísimo Panchis, los va a guiar por el camino del arte Así es como tendrán que hacerlo, como yo ¿Estás seguro? ¿No va a ser al revés? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! No lo escucho yo Pero es que es guapísimo, entonces es lo que coincidimos ¡Cuál guapo! ¡Cuál guapo! Vamos a empezar y me van a enseñar sus maravillosos dotes del dibujo, amigos míos ¡Vamos a darle! ¡Y le damos! ¡Tres, dos, uno! Bien, nos muteamos y empezamos directamente con una frase toda random Torneo mundial... no, 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 mejor no Batalla campal de todos los panas por la gloria universal Una frase algo difícil, pero quiero ver qué dibujan con eso, ¿ok? Ese es el chiste Fran modo diablo bailándose un buen cumbión Ok, ok, tengo ya una idea con eso Les juro que he mejorado Y vamos a empezar con un Fran regordito Ahí, ahí está Y le hacemos sus cuernitos ¡Ah! ¡Qué cuernito tan perfecto me salió! Vamos a ver si podemos replicarlo ahora en este ¡No! ¡No! ¡Qué feo cuerno! Ok, esto está bien, esto está bien Ahora vamos a darle la forma a la capucha Ahí está Y procedemos con unos ojitos cumbieros Unos ojitos en modo diablo Un modo diablo Muy bien, ahora simplemente procedemos a darle el color a la capuchita No, un color un poco más oscuro ¡No quiero tan rosita! Bien, ahora los cuernitos Negros No, mejor Bueno, si No, se me cambia el color de todo el contorno Bueno, lo dejo negro Ahora le damos el color a la cara Y procedemos a hacer el cuerpo Un cuerpo A ver, no sé hacer cuerpos Yo simplemente me voy a dibujar como un teletubio como salga El chiste es que sea yo Que se reconoce que sea yo, ¿no? Procedemos a hacer las manitos Ahí está Y a ver, le hago la otra manito por aquí Y ahí está No, no, queda horrible Vamos a hacerle mejor una mano en cada lado Y otra así Ahí está Que se entienda que está bailando, ¿no? O que está haciendo algún movimiento Bien Y vamos a hacerle las divisiones Ahí está Ahí termina la capucha Y sus patitas No, no, no Así Patitas como de bailarín Bien, bien No sé cómo hacer alguien bailando una combia, ¿sabes? Simplemente así ya se entiende yo que está saltando o bailando Ahí está Está bien No, está bien Vamos a darle color Ahí está A las botitas Y vamos a reproducir el color de la capucha para ponerla de nuevo en las piernitas Y en los bracitos Ahí está Y copiamos el color de la piel Y lo ponemos en las manitas Ahí está Ahí está Oh, está Está mucho mejor Procedemos a hacer la colita Una cola gordita, gordita, gordita Ahí está Severo dibujo Severas puntitas Y ya está Y ya está Simplemente ahora queda hacer algo Rápido, rápido Se acaba el tiempo Una esfera Una esfera de estas De los ochentas De disco Hacemos rápido las divisiones Que se entienda que es una esfera de disco Y tiene que estar llena de colores ¿No? De un montón de colores Nos ponemos así Rápido, rápido Random Ahí estamos Ahí está Ahí está Y luego Un poquito de reflexión ¿No? Así como de Que está echando luz No, eso no Ahí está Está echando sus luces Y por último No Cinco segundos Y una Una nota musical Ahí está Que se entiende que es música Y vamos a poner otro ¡No! ¡No me dio tiempo! ¿Esto qué es? ¿Por qué le estoy dando un beso a Ram? ¿Y por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? A ver Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ah No sé El beso de Fran Es tan Eh No sé Tan rico Que hizo Llorar a Ram Ahí está Ok Lo ponemos ahí ¿Qué peda con eso? ¿Por qué están llorando a Ram? Si mis besos son muy severos Son muy Frescos Fran y Alexi Modo Peppa Pig ¿Qué les pasa con sus ideas? Ok Ok Buen desafío Buen desafío Vamos a hacer un Fran y Alexi Modo Peppa Pig Ah Ok Creo que lo primero que se me viene a la mente Es una Peppa Así Que creo que era así la forma de su cabeza ¿No? Era así como Gorda Pero a ver No tanto ¿No? Un poquito así Ahí está Regordete Y No tenía cuello Es verdad Peppa Pig no tenía cuello Y su vestido Era como rojo de este tono De este De este color Así directamente Era Es un dibujo simple Peppa Pig Pero chistoso A ver Ahí está Sus patitas Vamos a hacerle bien su Su Trajecito Pero de mi color ¿Por qué? Porque si soy yo Y también tiene un poco de negro ¿Por qué? Porque yo también uso el negro Ahí está Por fin Se va pareciendo cada vez más a mí ¿No? Aunque está un poco raro Pero se va pareciendo cada vez más a mi personaje Ahí le hacemos sus patitas Bueno no Sus manitas Y momento de darle los ojos Y para que se entienda todavía más Que soy yo Llega el momento De hacerle la sabidísima cola Ahí está La colita Así se entiende perfectamente Que soy Peppa Francis Peppa Francis Ahí está Está Ahora que estoy cayendo de cuenta Se ve Muy Muy Turbia esa Peppa Se ve Muy XD Ahora vamos a ponerle esto Que se le acaba de ocurrir Ayuda Ayuda Porque Tiene cara como de estar pidiendo ayuda Mi Mi yo Peppa Ay Me falta hacer a Alexi Es verdad Que es para mi Alexi Vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido No, no, no Alexi es más chiquito Como por aquí Un Alexi Pepón Así todo chiquito Todo guatón Y rápido Que no me da tiempo No No me da tiempo Otra vez Y esta vez estoy llorando yo Ram y Yasu No sé Me quieren desayunar Le voy a poner así Me quieren desayunar Y una carita así Toda fresca Porque Tienen cara de que Me quieren comer O sea What the fuck Ahí Le damos hecho Y ahí está Listo Fran agarrándose Amadrazos Versus foca Asesina No sé quién Quién puso este título Pero está bueno Soy fan Soy fan Pero a ver Vamos a hacerlo rápido Vamos a hacer una especie De mar Ok Es momento de hacer El océano Lo hacemos de este estilo No, no, no Así no Mejor Lo hacemos por capas Por capas De nuevo Lo trazamos Y pintamos todo Ahí está Pintamos este también Un poquito más clarito Ahí está Y ahí está Ponemos la basecita Que esto va a ser Como una especie de hielo ¿Vale? Porque una foca Está en zonas Gélidas ¿Ok? Entonces hacemos la forma De la foquita Que es como una ballena Es como Así dibujo yo a los peces ¿Ok? Así dibujo yo a mis focas Como un pollo Como un pollo frito ¿Es verdad? Se parece un pollo frito A ver Vamos a hacer los ojitos Aquí ¡Ay! Está muy tierna Mi foquita La verdad es que Me estoy currando Muchísimo Muchísimo Los dibujos Vamos a hacerle Ahí una foquita tierna Así como Muy severa Y las focas Tienen ojos negros Vamos a darle No, es así No, así Y así Que me está mirando Ahora que lo veo Como que esta foca Tiene una mirada Como de ¡Te voy a matar! Un poquito así A ver Le dijimos Lalita Y también tenemos que Darle el color A la foquita Una foquita gris Bien ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ya no me queda tiempo! ¡No me queda tiempo! Rápido, rápido Hay que ponerle sus bigotitos Que si no No se entiende Que es una foca Ahí está Hermoso bigotito Y ahora vamos a ponerme Y ahora vamos a ponerme a mí Rápido, rápido Que no me va a dar tiempo Rápido Me hago los cuernitos Quiero dibujarme así como Diciéndole a la foca ¡Quieta! ¡Quieta ahí! Saramban piche Y ahí Rápido, rápido, rápido Rápido Sé que me dibujo como Teletubbie Pero es rápido Lo que hay La forma del cuerpo Ahí Detente Detente tú Foca traviesa Ahí está Y le hacemos los ojos Y una cara así como Seria Como imponente Ahí están los cuernitos Los dibujamos Y no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo A dibujar todo No me dio Ok, amigos Hice mi mejor intento Intenté en serio sacar El Francisco Da Vinci Que había en mi interior, amigo A ver, a ver Vamos a ver si funciona Yo no lo sabía Tenías que ponerte Da Vinci No DiCaprio A ver, es que soy guapo Soy más guapo que artista Entonces no podía poner mentiras Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si sus dibujos Demuestran lo artistas que son Vamos a ver A ver, a ver Empiezo yo Batalla campal de todos los panas Por la gloria universal ¿Qué es cierto? Madre ¿Quieres una película también? Bueno, pero está encuerado Tiene un sombrero vaquero Fran a punto de moricionar a la Lexi A Lexi atrás llorando No 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 Al Teletubi Pero porque estoy en el hospital Porque estoy en el hospital Te morí Amigo Amigo Pasamos de una batalla campal A mi funeral Perdiste Perdiste la guerra Perdiste la guerra Ese es el problema Lo perdiste, panita Amigo Pero que tenía que ver Porque yo salí perdiendo en la guerra A ver, a ver Vamos al siguiente Al siguiente Al de Emi Fran, modo diablo bailándose un buen cumbión Ah, a mí me llegó ese A mí me tocó ese Ah, what the fuck Ah, perro Bueno Amigo, por eso es un ajolote Están los brazos prohibidos Oh, qué bueno El bailarín Está muy chido Amigo, discoteca perreando El Francis A ver, que dibuja la Asi Hola Opa Qué guapo Qué guapo Porque soy una berenjena Porque estás más tiernito No tiene piernas No puede perrear No tengo patitas Ah, wey Estos estuvieron muy buenos Pero tiene lentes facha Cabe destacar La sección de baile estuvo muy chida Y se mantuvo Y se mantuvo Vamos a ver Seguimos con el siguiente A ver, ¿qué hizo la Asu? Vamos Rami y Fran en su luna de miel Se dan un beso ¡Vamos! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! A mí me llegó ese El beso de Fran Está tan rico Aquí estoy llorando ¡No! ¡Mire ese beso! ¡Mire ese beso! Bien divo Y el rancor Llora de amor ¡Oh! ¡Lo desmayé! ¡A la madre! Me hiciste convulsionar ¡Qué pedo! Mira, mira, mira Lo que dice Fran Mira lo que dice Fran ¡Muak papicore! ¡Muak! Amigo Es que yo entendí En mi dibujo Que el beso fue tan Tan, tan, tan Sabroso Que le salió una lagrimita ¡Ah! Estaba sin sufrir Está llorando ¡Ah! Estaba sufriendo No, perdón ¿De amor o de qué? No entiendo No sé, no sé Pero vamos a seguir Con el siguiente Con el gameplay Vamos a ver Qué dibujo el gameplay Los panas en el mundo ¡Oh, no puede ser! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Amigo No me dio tiempo de dibujar a Alexi Pero qué bueno Porque si no Iba a pedir ayuda Igual que yo Por favor Me salvé Ayuda Pero muy bueno el último Que fresco salió Aunque no hubiera que ver Con la idea principal Pero está bien Sí, sí Tiene No, tiene la cola de cochinito El francés Se mantiene Sí Pero de dónde sacó Lo asesino Ok No sé Vamos a continuar Alexi ¿Qué fue lo que escribió? No, no tenía mucha creatividad No sé ¡Ay no! No, no se tocó a mí ¡No, no se tocó a mí! Ok Ok ¡Abi! ¡Censura, censura! Francisco viviendo el poliamor contra Rami ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó a mí, bro? A mí me llegó ese Rami ya se quiere desayunar ¿Qué pasó? ¡¿Cuál?! ¿Qué pasó? ¡¿Cuál?! ¡¿Cuál?! ¿Cuál?! ¿Cuál?! ¡¿Cuál?! ¡¿Cuál?! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es que no había llegado a la cena Loco, loco Me quieren comer Es que es la continuación de Peppa Pig Francisco lechona Amigo, lo entendió bien pero a la vez más Oye, sí, pero no ¿Dónde quedó el caso de de hacer? Se lo comió A ver, y vamos con el último El Rabito Que fue lo que escribe el Rabito Fran luchando contra una foca boxeador Su madre Amigo, a mí no me dio tiempo De terminar la mía Francisco peleándose con una foca con guantes de box ¿Qué pedo? Ey, venga Trae un arma ¿Por qué trae una pistola? A mí me llegó ese ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Es una bañera Imagínate ver esa foca ballena en la noche Amigo, imagínate Eso es la oscuridad que te ve así, loco Sí, sí, sí Qué miedo Pero por eso les dije Saqué mi 100% pero no terminaban los dibujos Intentaba hacer lo mejor posible Y ustedes chicos ¿Qué opinan? ¿Quién es el mejor dibujante de todos los panas? Déjalo aquí en los comentarios Escriban quién ¿Quién ganó? Alexi Rabito Capley Azubran Hola Emmys Y nos vemos en próximos videos En severísimos más Garty Funk Nos despedimos Adiós 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 Gracias por ver el video.